De nuevo, ok Estamos de vuelta porque ¿Quién es Ragnarok y Municapio? No tengo idea, pero bueno Ese es el chiste El X-Game es simplemente La expansión, digamos Es como un tipo de expansión Antes las expansiones y todos los contenidos Extra te los incluían En el juego ¿Entienden? ¡En el juego! O sea, no necesitabas como Capcom Más ahorita de estar descargue Y descargue, lo mismo No tenías que estar De nuevo Como quien dice Andar consiguiendo El contenido descargable directamente O sea, que el contenido descargable Ya estaba en el disco Pero en este caso Square Sof en ese entonces no te decía ¡Oh, el X-Game! ¡Oh, te gustaría activar el X-Game! Pues tienes que hacerle una cosa Totalmente imposible Y extraña a tu PlayStation En ese entonces No había Forma de conectar El PlayStation Online Para actualizar O parchar O la puta madre El caso Es que para eso Ya todo el juego Venía completo No venía ahí completo Como están haciendo Los juegos de ahorita No venía No es necesario Que hagan todo ese tipo de cosas Para seguir vendiendo Su Resident Evil 5 Y sus puta madrales Restos de contenido descargables Que van a salir hasta después Durante dos años O lo mismo Que hacen ahorita Con todos los juegos Que van saliendo Tómese el caso De Marvel contra Capcom Contra Tekken Contra todos esos juegos Que están saliendo Que personajes secretos Principales Etcétera Bien Vamos a hacer la gría Limitless Frames Per Second Que es solamente Lo que voy a hacer Allá Así se llama Allá Soy Allá Y Aquí tengo mi Pistolota Que es la que guardé Aunque ya no tiene el nombre Penecito Lo había puesto Y esta Que es la otra Y armadura Bueno Lo más importante De este juego Es que Oh si 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 Tienen que pasar Mínimo otra vez Todo Para poder empezar Desde el Chrysler Building Esto lo vamos a hacer En un task rápido Si 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 La 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 Si Te muestran la escena Video loco Después de todos esos rants Acerca del contenido descargable En los videojuegos Acerca de Que Tienes que comer doritos Y beber Mountain Dew Para Poder tener Experiencia extra En el Halo 4 Oh Dios Todo es La industria De los videojuegos Poco a poco Esta decayendo Allá no tratarse Del arte Del arte De los videojuegos Aunque fuera Primitivo En ese entonces Los videojuegos Eran hermosos Ibas a tu casa O rentabas Algún juego Aunque fuera Una mierda Lo jugabas Te entretenías Tratabas de descubrir La mecánica del juego Ahora Que pasa ahora Ahora Simplemente Te das cuenta De que Tienes Un juego Que va a salir Y que dices Oh Todo mundo Esta diciendo Que ese juego Va a ser Putamente Impresionante Va a ser El mejor Del mundo Va a estar Chingón Va a ser Perfecto Y a la hora De la hora Cuando sale El juego Te das cuenta Que por Un pequeño Error El juego Se va A la mierda El hype Se va A la mierda Lamentablemente Eso Es lo que Está pasando Con los juegos De ahora En aquel entonces No tendrías Que molestar Por eso Simplemente Matabas Ya Es todo Lo que Hacías Oh si Necesito Balas Ah Olvídalo Necesito Una medicina No me sirve Para nada Bueno El X-Game Básicamente Es que Todo el juego A ver Primero que nada Dame balas Gordo Ya 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 Tararararar En ese entonces No El juego Era Lo máximo Era genial Cualquier juego El que sea No te estabas Quejando de nada De las fallas De ninguno Y eso es lo que Tratamos de hacer En este canal Jugar lo que sea Sin andar Viéndole las fallas A cada rato Oh este juego Peca de esto Hace esto Hace eso Hasta aquello No Claro que no Señores No Es por eso Que yo juego Juegos De ahora Y del pasado Lamentablemente Como que Cuando eres un viejo Ya estás Vejente Y ya sabes Oh ya he jugado Varias cosas En todas mis generaciones De gamer Te vas a dar cuenta Poco a poco Que la industria Se está Mitiendo más A lo que es el dinero El dinero Solo eso Antes Square Enix O más bien Squaresoft Se interesaba Hacer algo Para los fans Muere rata Y pues si Te dabas cuenta Que ya no es así Ay coño Ahí está Dame tu llave No pues chinga Tu madre ¿Cómo tratas? Ah de payaso Muérete La 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 Si Es algo rápido Aquí el truquito Lo utilizo Con el almohador EPSX Eeeh Ya Aprende Vamos Wow Se ve como una puñeta Al juego Así de acelerado Que está La verdad está cerrado No necesito la llave del teatro ¿Está aquí? No ¿Aquí? No Debe estar arriba Ah mira Nada así No hace nada Ah no tengo equipada Mi armadura La de armor O algo así Traje de amor Bien Rants 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 Observen al Lashley Banger Quejarse Por nada Ni tanto Es que Caga la madre Caga la madre Me caga la madre Así como es un Experimio Que les bajas Un chingo De ataque Bla 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 Vale la pena Agarrar todos los items Que una rata salga Y te diga Hola ¿Cómo estás? Y tú No la mates Y te cures Con la ofensa La uses en tu arma Y la medicina Pues te la comas Es triste Es triste A veces A veces la gente Yo creo que ustedes Se preguntan ¿Por qué coño? ¿Por qué coño? Estás jugando a eso ahí ¿Por qué estás jugando a eso ahí? Siempre te lo preguntan Es un juego viejo Es un juego aburrido Es un juego que no tiene Nada de esencia La verdad La esencia del juego Es increíble La historia Es envolvente Y de verdad A pesar de que es una cosa RPG Si da miedo Bueno Al menos yo cuando era niño Y lo jugaba Me daba miedo ¡Ay Banger! Concha tu madre Es un puto No me interesa eso Realmente el juego Yo lo veo Por lo que es Simplemente Oh shit Básicamente Si es un juego bueno Digo Ajá Si Hija de puta Muere 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 ¿Cuál es el objetivo de esto? Los monstruos que salen En el juego normal A diferencia con el X-Game Es que en el X-Game Ya son más Salen más monstruos Te dan un poquito más de experiencia Para que subas de nivel Pero todo es igual de difícil Aparte se te facilita mucho con las armas Total Que básicamente Tienes que pasarte el juego Para agarrar nivel Más que nada Aunque eres una diosa Y matas todo En el mundo normal Matas todo De todo Otra diferencia con el X-Game Lo importante es que los monstruos Están digamos que un poquito más difíciles Oye niña A veces es difícil de controlar esta cosa Cuando tienes Un este Un mod Para acelerar todo Aquello que no tenías Así que obviamente Todo el mundo debe estar diciendo Ashley Banger Estás haciendo trampa Literalmente no estoy haciendo trampa Porque ya acababa Este juego un chingo de veces Sino que simplemente ¿Cómo les ¿Cómo les explico? Simplemente Pasar toda la historia de nuevo Para un Wild Crew Es demasiado Redundante Aburrido Y prácticamente ya lo hice Ya acabé todo el juego Pero hay una cosa Que aún debo de acabar Para esta guía Solamente que quería Rantearme un poco Acerca de lo que se ha convertido La industria de los videojuegos Últimamente Todos sabemos Que es una mierda Aceptenlo Todo lo que está pasando Todo lo de contenidos descargables Oh si no tiene un line Está de la verga el juego O sea Mentes pequeñas Que no han jugado Los juegos de ahora Acciona el botón Bueno Básicamente EVE dice Que me va a matar Bla 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 Yo creo que ya se sabe Toda esa historia Que tenemos que chutarnos Las cortes de escena Porque pues el emulador No los puede acelerar Lástima Tienen que pasarse Aunque ahora me doy cuenta Que son escenas Que estaban a 15 cuadros Por segundo Era por eso Que se ahorraban Un montón de espacio En el disco Del Playstation Que era de 700 megabytes Otra cosa Es que Los jefes También están Un poquito más difíciles En el juego normal Un poquito No tanto Mira Dura más En lo que sale El wey del agua Enseña los dientes Te señala con el dedo Con sus pinches dedos De plátano Que parecen pijas Pitos Picos Como quieran llamarle La boca electrocutadora Que le quiere matar Y prácticamente Todo lo demás Vale Vamos a ver Que se destranquilice Para que se fuera Ok Y Bla 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 Pasa muchas cosas Y Ayabrea Dice que La verdad La vida La trata mal Y que no es Merecedora De vivir Y que es una emo Porque ya está Hasta la madre De ser la única Que soporta las torturas Bueno Por cierto Te dan Bonus points Si no grabas Ok Ya 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 Sabes que Me importa un poco Lo que me digas Voy a hablar con el jefe Gracias por el permiso De modificación Ok A partir de ahora Es donde comienza La acción Ya sabes Te presentas Con Con Wayne Y Wayne te dice Bla 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 Muchas cosas El tipo que se murió La vez pasada Que se volverá a morir Porque es un marmudo Hijo de puta Ajá Sí 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 Ajá Ajá Bueno Aparecen Todos los objetos De tu juego pasado Todos Tus armaduras Tus ítems Que por lo general No son muchos Pero Bueno Vamos a llevar Unos cuartos revives Y esto lo vamos a guardar Bueno Ya pasamos el capítulo 1 Y podemos llevar esto Ahora La otra gran diferencia Del X-Game La otra gigantesca Diferencia Es este pequeño Edificio El Chrysler Building ¿En qué consta El Chrysler Building? Bueno Es un Digamos que Dungeon Crawler Laberintuoso De 77 pisos De los cuales Aproximadamente Te va a tomar Como 15 minutos No menos Como 5 minutos Cada piso En cada piso Hay monstruos Como estas ratas Que pueden matarte De los golpes Si quieres Pero bueno Vamos a tratar De esquivar Sus golpes Que te bajan 15 Es bueno Te dan Unos ítems Patéticos Cuando empiezas Obviamente Es un suicidio Entrar en nivel Recién salido El Chrysler Del Carnegie Hall Así que Piénsenselo bien Y suban de nivel Antes de cualquier otra cosa ¡Holy mother of fuck! ¡Minosaurio! ¡Velociraptors A estas ayudas! O sea ¡Velociraptors A estas ayudas! Bueno Puede que subas Un poquito más rápido El nivel Pero aquí Lo recomendable Es que utilices Estos bonus points Para Subir Defensa Muy importante Algo de crítico Muy importante Que hagas eso Primero Antes que cualquier cosa Bueno Las medicinas Uno abunda Y literalmente Te vas a tardar Casi una hora Si no es que una hora Buscando la salida Yo siempre recomiendo Que cuando salgan Tomen Siempre el camino A la derecha Siempre tienen que tomar El camino a la derecha ¿Por qué me regresé? Ahorita les voy a explicar Es Siempre va a haber Un camino Que tienes que estar siguiendo Es como cuando juegas Al Juego ese de lápiz En el laberito Pues estos güeyes Te los encuentras Hasta el museo Y ya desde el principio Te están cagando A la madre Obviamente no tienen Debilidad Y tienen Conximadamente La misma sangre Es como si estuvieras Jugando Un capítulo 7 Pero tú tienes La desventaja De estar en nivel Bajo Porque esos monstruos Prácticamente La experiencia Que te dan Es la misma experiencia Que te dan Los monstruos Del Carnegie Hall Ese es un problema Bastante fuerte Son monstruos Más poderosos Y a su vez Te dan Muy poquita experiencia Bien, ahí está el elevador Tomen en cuenta Que estamos en el piso Número 2 Ahora Llenen En cada piso Van a encontrar Una habitación De estas Y Ah Puta madre Ah Vampirito Muere Ahora En estos baúles Van a encontrar Ítems increíbles Como Un Cabellacet Que tú dices What the fuck Ese es más poderoso Una M79 Cuatro O sea Ítems que Se supone Que no deberían De estar ahora Otra desventaja De entrar a esta torre Con bajos niveles Una muy gran desventaja Es que si entras Con nivel bajo No vas a tener espacio Para tus ítems Necesitas espacio Para poder tener Tus ítems Y eso es algo Muy esencial Porque aquí dan Ítems demasiado Buenos Muy buenos Los mejores De todo el juego Haz de cuenta Que esta es como Una segunda parte De todo el juego Completa O sea O sea El dungeon Más cabrón Que se ha creado Extra Prácticamente es como Si estuvieras jugando Otra campaña De juego Pues entonces Que si los cortes de escena Los cambios de trama Molestos Bla 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 Y todo eso Ah y con monstruos Más poderoso De lo normal Bien Más de defensa Ahora Porque otra cosa Es importante También pasar Los días Antes de hacer De conseguir Porque Te dan Más bonus points Vas a poder Subir de nivel Más rápido Para lo que Tú lo necesitas Es por eso Que entrar A este nivel Aparte De que sería Un suicidio Porque el primer jefe Está cabrón O sea Estás a nivel Del día 2 Y ya te ponen Jefes del Nivel día 5 Te masacran Aunque tengas Huevo de defensa Te masacran Y es por eso Que debes de tener Muchísimo cuidado Tómalo bajo Tu propio riesgo Porque está muy cabrón Yo personalmente Lo que voy a hacer Es regresarme Y pasar Al menos Hasta el día 4 Donde tengo Un poco más De ítems Ya saben Con el grupo De la desaceleración Pero primero Tengo que salir De aquí No mira Cuervos nivel 2 Me encanta Me da pura basura Puro junk Oh dios Y luego te salen Los monstruos A cada rato De plano No te salen O sea Es lo mas Impredecible Del mundo Para la mierda De experiencia Que te da Pero si Me da Ay wey No se me pasa Para acelerar Esto Sin darme cuenta Aaaaaaah Oh dios Oh por dios A ver, tratan de acabarse el juego así A velocidad alta Traten de matar a los musos así chingónamente Ula, 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 ula Ahí está Ahí está Yo lo que recomiendo Pues es que pasen El juego al menos hasta el nivel 4 Para que sea algo más estable Estable, 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 estable Y bien, creo que volveré a la siguiente parte Cuando termine todo lo que tenga que terminar en el juego Y poder pasar el primer Ahora sí que los primeros 10 pisos Cada 10 pisos hay un jefe Y así va a ser durante toda la pinche eternidad Va a haber ítems chingones Y va a haber cosas que van a poder construir Esa es la cuestión por Chrysler Building Una cuestión horrible Puta madre